Es un tiempo que ha generado mucho conflicto, están pasando cosas y yo sé que Dios se está levantando para bendecir a la Iglesia y a este mundo. Hemos entrado en el último tramo de la Iglesia, donde vienen los tiempos más intensos y más bendecidos. Y mucho tiene que ver también con el plan de Dios respecto de las riquezas económicas. En muchos casos se ha vuelto tabú el tema de las riquezas económicas, porque la codicia y la avaricia empañaron eso. Pero yo pido al cielo que usted hoy reciba una unción que quebrante toda limitación en su economía. Es lo que quiero ministrarle a usted y a usted en su casa, que está en esta transmisión en vivo. Y que empiece una libertad nueva, nueva de bendiciones del cielo. ¿La quiere o no? Pero esa bendición viene sobre una revelación. Así que le animo a que usted prepare su corazón para tener esa revelación. ¿En qué consiste? Simplemente que hay dos caminos para alcanzar la abundancia económica o las riquezas. ¿Qué riquezas es ser alguien que tiene autos de lujo y despampanantes edificios? Pues si riquezas es poder tener un poco más de lo que se necesita. Así que hay dos caminos para alcanzar las riquezas. El camino del sistema de este mundo o el camino de hacer las cosas según Dios. Las motivaciones son distintas, los principios son distintos y los efectos son totalmente distintos. Hay un problema serio en muchos cristianos que mezclan lo que Dios enseñó con lo que el mundo usa para obtener riquezas. Dios tiene un plan y es bendecirte. Dios tiene el plan de bendecirte. Dice 2 Corintios 8 Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudieran hacerse ricos. Dios habla de que en la cruz del Calvario, Él sufrió muchas cosas para que usted no las sufra. Pero también Él se hizo pobre en esa cruz para que nosotros recibamos riquezas del cielo. O sea que hay un plan, pero que viene directamente de la cruz y no puede mezclarse con las formas humanas de esta tierra para conseguir esas riquezas. A veces muchas personas no quieren enseñar sobre la bendición económica del pueblo de Dios, la bendición económica que viene por la fe, porque tienen miedo que se mezclen con estas cosas, los sistemas de este mundo. Pero cuando usted tiene la revelación, el Espíritu Santo hace la obra. Y así como usted recibió la salvación por la fe en Jesucristo, así como usted recibió sanidad por la fe en Jesucristo, usted puede cambiar su situación económica por la fe en Jesucristo, por la obra de la cruz. Porque la misma cruz que trajo salvación, la misma cruz que trajo la sanidad, que trajo la sanidad del alma, es la misma que quebró el poder de la pobreza para que usted reciba la abundancia. Y yo quiero ministrarles hoy. ¿Lo quiere o no lo quiere? Ahora, hay que reconocer la diferencia. Los principios que rigen el sistema de este mundo son diametralmente opuestos a los principios que manejan las riquezas que vienen del reino de Dios, que vienen del cielo o de la obra de la cruz. Solo hay una pequeña coincidencia en ambos. En los sistemas de este mundo y en las riquezas en Dios, hay tres cosas que sí tenemos que trabajar, que tenemos que tener. Una, hay que trabajar. En el mundo la gente sabe que hay que ponerle fuerza para hacerlo. Los hijos de Dios, algunos dicen, no, yo no soy de este mundo, así que yo me quedo acá flotando, voy a cantar alabanzas para que Dios me traiga el dinero. La Biblia dice, el que no trabaje, el que no trabaja, que no coma. Segundo, hay que trabajar en los dos sistemas. Hay que administrar bien en los dos sistemas. El mundo sabe que hay que ser buen administrador y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser administradores fieles, dice la palabra. Y tercero, hay que ser diligente. Los negligentes no avanzan ni en los sistemas del mundo ni en los sistemas del cielo. Esas son las tres únicas cosas que coinciden en el sistema. Ahora, en lo demás son totalmente opuestos. Por ejemplo, la avaricia, la codicia, el egoísmo son aliados del sistema del mundo. En Dios no debería existir nada de eso para recibirlo del cielo. Pero hay cristianos que cuando tienen empresas se vuelven codiciosos. Están mezclando un poco de esto con un poco de esto. Y eso les demora la bendición. Los principios del sistema de este mundo son amontonar, mezquinar, codiciar, priorizar el dinero por encima de todo y hasta amar el dinero. Aunque esa es la raíz de todos los males. En el reino, en cambio, se trata de creer, se trata de dar, se trata de ayudar. El reino se trata de otra cosa, de esperar en Dios. Valores de aquí que traen la bendición económica de Dios no existen acá. La generosidad, la misericordia, priorizar a Dios antes que todo lo demás, la ley de la siembra y la cosecha. Amar a Dios y a su reino por encima de todo lo que pueda haber acá abajo. El mundo se reiría si alguien dice, yo sé que Dios me va a dar abundancia y voy a ser generoso. Voy a ser alguien que ayuda a las personas, voy a ser alguien que tiene misericordia y voy a amar a Dios por encima de todo. Porque ellos solo conocen esto. No saben lo que Cristo hizo en la cruz para traer esa bendición. Así que, cuando los principios son distintos, también los resultados son distintos. Las riquezas que vienen de Dios te hacen mucho más rico que las bendiciones de aquí. ¿Más plata? No, no, más completo. Aquí solo se consigue metal, aunque pierdas muchas cosas que hayas tenido. Pero aquí estás obteniendo las riquezas económicas solo como un complemento de las riquezas eternas de Dios en la tierra. Cuando usted no se mueve por esos principios, se mueve por los principios de Dios, usted va a tener paz, armonía en la familia, no se va a estresar ni va a agarrarse un infarto por estar esclavizado. Usted va a trabajar, lo va a disfrutar. No va a perder cosas valiosas, momentos con la familia, la capacidad de poder servir a Dios. Hacerlo de esta manera, te va a enriquecer con muchas cosas que no se ven. El Señor dice, no se hagan tesoros en los cielos, sino en la tierra. No porque la abundancia te haga daño, sino porque, dice, donde está tu tesoro va a estar tu corazón. Si tu corazón está allá, aunque tengas millones de dólares, tu tesoro va a seguir siendo el cielo. Ahora, por eso Dios enseña que miremos las cosas como acá no las ven. Que mires el valor de cosas que Dios te da. Dice 2 Corintios 4, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporarias, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por más que acá te esfuerces y consigues un auto y una casa de 50 pisos, cuando te vayas, el auto queda acá, la casa queda acá. Y a veces terminan peleando todo por eso que dejaste acá. Pero las riquezas que vienen del cielo son eternas. Antes pensábamos que era, o agarro esta o agarro aquella. Señor, voy a tener comodidad económica y abundancia y voy a perder todo esto lindo o voy a tener toda esta hermosura, aunque tenga que vivir mendigando. No, 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 no. El Señor dijo otra cosa. Él dijo, busquen el reino de los cielos, su justicia, las riquezas que no se ven y las demás cosas van a venir por añadidura. Los que siguen este camino nunca obtienen eso. Los que siguen este camino obtienen la riqueza del cielo y las demás te siguen y vienen. Y tenemos las dos cosas, lo de acá y lo de acá. Así que tenemos que aprender a valorar lo que no se ve. Cuando usted se está moviendo en las cosas del cielo, usted va a valorar esto más que esto, porque usted ama a Dios y no al dinero. Y cómo se manifiesta esto, porque usted no negocia esto por causa de esto. Cuando hay cristianos que negocian su integridad, negocian su palabra, negocian la confiabilidad que hay en ellos para hacer alguna trampa y obtener dinero, están pidiéndoles al diablo que los enriquezca y se están despegando de la bendición del cielo. Entonces, no negocies, no negocies, no negocies, no negocies, no negocies, ni tu paz, ni tu pureza, ni la santidad, ni tu relación con Dios por plata. Ahora, juntate con estas riquezas y las demás van a venir detrás tuyo. Hacerse rico en Dios, y no estoy hablando de codiciar, estoy hablando de tener todas las cosas lindas del cielo y que no te falta nada y que te sobre. Ahora, tenemos que tener cuidado con las lentejas. Usted conoce la historia de Jacob y Esaú, lo hemos hablado mil veces. Esaú, primogénito, derecho a la doble bendición. Un derecho, algo que no se ve. Jacob quería eso y está cocinando un tremendo guiso de lentejas y entonces se encuentra con Esaú y Esaú le dice, dame de ese guiso, no, vamos a hacer negocio, vendeme tu primogenitura y te sirvo el guiso. Primogenitura, derechos, doble, yo no voy a comer con eso, dame el guiso y te vendo mi primogenitura. ¿Sabe una cosa? Cambió lo eterno por algo de acá que dura poco. Y entonces, el cambio fue tremendo. Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí en la lista tenía que estar Esaú, el tercer patriarca desde el orden de Abraham, desde el inicio. Y entonces, Jacob entró ahí y ahora es Abraham, Isaac y Jacob. Su nombre se cambió a Israel. Una nación entera por siglos lleva el apellido de él. Y Esaú no es nadie. No se dio cuenta lo que estaba pagando por ese plato de guiso. ¿Sabes una cosa? Hay riesgos que cuando estamos queriendo recibir las bendiciones del cielo, negociémoslo de aquí abajo y por un placer momentáneo, por un gusto, como ese guiso, hay guiso de lenteja que te digo que dan ganas de dar todo por él. Por un placer momentáneo, por un gusto, por una necesidad de lo que sea, negoció algo que después le costó. Lloró a gritos cuando el día de la bendición del Padre, él no recibió la suya. ¿Sabes una cosa? Hay que aprender. Hay que aprender, hay que aprender a no negociar, a no negociar, a no negociar. Ojo con las lentejas. Ahora, para entender cómo opera el mundo de la bendición del cielo en nosotros, tenemos que aprender a entender que las riquezas económicas, el dinero, las riquezas tienen propósito o vienen o se dan para un propósito. Las riquezas que maneja el sistema del mundo, el de aquí abajo tiene como propósito satisfacerme a mí, hacerme bien a mí si yo lo busco. La humanidad busca seguridad, busca que no le falte nada, busca tener protección y busca poder. Eso le da las riquezas a la gente aquí en la tierra. Nosotros no necesitamos del dinero del mundo para nada de eso, aunque Dios sí quiere darnoslo, pero no para decir, y si no, ¿de qué voy a vivir? El Señor dice, los pajaritos no tienen plata, yo les doy de comer, ¿cómo no se lo voy a dar a ustedes? No, 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 no siento que necesite porque si no, no voy a comer. La palabra dice, no se preocupen, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando estoy caminando con Él, no necesito la seguridad, este quiere pagar guardaespaldas y cajas fuertes y cosas. Los hijos de Dios sabemos que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte y que Él acampa alrededor de los que le tememos a Él y que nadie nos puede tocar. Y aún el maligno no nos toca, dice Primera de Juan. Nosotros no necesitamos ese dinero. Ahora, en lo personal, ¿para qué Dios quiere bendecirme personalmente? Me quiere bendecir para mostrarme que me ama, es una de sus maneras de mostrarme. Para mí ya me lo demostró suficientemente, ampliamente en la cruz, dando su vida por mí. Pero Él quiere mostrarnos su amor y mostrarle al mundo que Él nos ama, dándonos abundancia. En segundo lugar, Él desea que tengamos las cosas que anhela nuestro ser, el deseo nuestro. La Biblia dice, el Señor te da gozo, deleítate en Él y Él te va a dar todo lo que más deseas. La tercera razón es por un propósito, propósito. Sabe que las riquezas, la gente las persigue por un propósito, no solamente personal. Algunos para satisfacer ego, otros para hacerse respetar, otros para demostrarle a otros que ellos pueden. Y en lo corporativo, el dinero se usa con fines torcidos, si no están hablando con un corazón correcto, con un corazón alineado con el corazón de Dios. Entonces, hoy por ejemplo, hay grupos que usan fortunas para pelear contra los planes de Dios. Han planeado décadas cómo entrar y conectarse con los millonarios más importantes para poder después presionar a las naciones, para que su legislación sea contraria a los planes de Dios. Para traer inmoralidad, para tratar de traer una contracultura de la cultura de la pureza que viene de Dios. Usan millones. Quiero decirle una cosa, el plan de Dios para bendecir a la iglesia es porque Él también tiene un plan y Él también va a usar esos recursos. La Biblia dice que las riquezas de las naciones serán traídas al pueblo de Dios y a Jerusalén. Porque el plan de Dios es que dejen de hacer esa destrucción y que Dios ponga en las manos de los hijos de Dios la capacidad de poder administrar esto para un propósito fuerte. Propósito número uno, que todo el mundo conozca que Cristo es Rey. Les digo una cosa, estoy viendo que están apareciendo películas que aparecen en plataformas profesionales entre las primeras, con actores de lujo, con producción que da gusto, con una producción extraordinaria y son cristianas. Digo, debe haber costado millones. Y el Señor un día me dijo, para mí eso es nada. El tema es que el pueblo de Dios tiene que abrir los ojos y decir, estoy dispuesto a recibir la abundancia. Muchos cristianos pensando que si Dios le da abundancia van a parecerse al sistema del mundo. Y Dios dice, no, la clave es que tu tesoro siga siendo el cielo porque quiero darte sobreabundancia, porque quiero empoderar a la iglesia en el último tiempo. Número uno, porque el reino se va a extender en esta última etapa de una manera que nunca antes se hizo. Hoy los medios de comunicación mundiales son 99% de uso no cristiano y a mí me abofetean todos los días cuando estoy viendo televisión o haciendo zapping en los canales con las cosas que Dios está prohibiendo y me los están imponiendo, me lo están poniendo en la cara todas las veces, todo el tiempo. ¿Sabe una cosa? Dios está por traer una sobreabundancia en la iglesia y vamos a empezar a ver películas y producciones y medios de comunicación y canales y cosas que son del reino y van a hablar las cosas como tienen que ser. No puede ser que utilicen el dinero para coercionar a naciones, a gobernantes exactamente usando el dinero que es del cielo Dios dijo de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita tienen dudas, Dios dijo mío es la plata y mío es el oro y el Señor dijo no teman manada pequeña, mi Padre le dio placer entregarles el reino Él quiere confiarnos esa abundancia la segunda razón, hay propósito en las riquezas de Dios así que las riquezas de Dios vienen como un recurso poderoso en tus manos primero para disfrutarlo con vos y tu familia y para empujar e impulsar el reino Dios te va a dar mucho más de lo que necesites para que puedas impulsar el reino de Dios Dios va a dar tanta abundancia al pueblo de Dios que vamos a edificar templos, vamos a comprar emisoras vamos a poner satélites para hacer transmisiones satelitales nuestras vamos a ver, vamos a ver miles de portal del cielo edificados en muchos lugares por lo que Dios va a traer así funciona así funciona lo segundo Dios está por vestir a la novia porque ya está a las puertas del Señor más cerca de lo que creemos y les digo en serio más cerca de lo que creemos cuanto más cerca está la venida del Señor menos importancia tiene nuestro corazón si tengo auto nuevo auto viejo porque lo real está viniendo pero en este tiempo Dios acelera la transferencia de riquezas porque es el tiempo de conquistar de una buena vez las cosas como tiene que ser y les digo lo segundo es la preparación de la novia la novia en este tiempo será vestida, adornada alguien oyó la voz de Dios hace unos días acá diciendo la novia tiene que ser vestida y la novia será vestida de lino fino de santidad, de pureza, de integridad la iglesia está siendo vestida de santidad por eso aunque Dios nos dé fortuna no vamos a amar el dinero segundo la iglesia está siendo vestida de la gloria de Dios y la majestad del cielo se verá en el poder sobrenatural transformando vidas transformando personas transformando sociedades pero la iglesia también será vestida de las riquezas de las naciones porque la que va a desposarse con el Señor no va a estar empobrecida en esta tierra sino que el Señor la va a vestir de majestad y en esta época ya hemos entrado a esta última etapa vamos a ver como Dios toma las riquezas de las naciones y la empieza a establecer en el pueblo de Dios no porque queramos sacar pecho no porque queramos menospreciar a otros sino porque la iglesia toma el dinero de Dios con el corazón de Dios y entonces empezamos a marcar que somos diferentes ¿sabe una cosa? en el mundo las instituciones de ayuda social que más están operando en la pobreza y en la gente necesitada son las instituciones cristianas evangélicas y católicas los únicos que realmente tienen el corazón en los pobres son los que tienen el corazón de Dios los únicos que están mirando la necesidad de la gente por eso no no tomes la fácil de decir bueno Señor no a mí eso no me importa abrí tu corazón porque Dios quiere que seas un instrumento también en esa área que también lo entiendas y que también lo creas y esto opera de una manera poderosa cuando estás trabajando y empezás a sembrar en otras personas a sembrar en el reino a sembrar en la conquista del evangelio y en todo esto esto tiene un efecto poderoso me sorprende como se vincula lo económico con el cielo viene un centurión a pedirle un milagro al Señor vienen los de la sinagoga a decirle maestro ese hombre ni te conoce ni es cristiano ni nada pero nos hizo una sinagoga él nos hizo él puso plata para el reino merece que le hagas un milagro y Dios se lo hizo el primer no judío que recibió el evangelio formalmente y empezó arrancó el mensaje y la iglesia de los no judíos en Cristo fue Cornelio se le apareció un ángel le dijo déjenme parafrasear el hombre más pesado del cristianismo el mismo apóstol San Pedro lo voy a traer a tu casa para que traiga salvación a tu vida y a tu familia y el hombre que era temeroso de Dios sin ser un creyente ni ser un judío dijo wow ¿por qué estás haciendo esto? porque tus ofrendas tus pactos tus limosnas a las personas necesitadas y a los que estaban mal han sido oídas en los cielos y han llegado a los cielos y ahora estás cosechando riquezas eternas para tu casa para tu familia y para tu descendencia el Señor me mostró que estamos entrando en un tiempo muy fuerte muy fuerte muy fuerte donde vamos a ver milagros vamos a ver crecimiento vamos a ver muchas cosas pero una de las marcas va a ser la sobreabundancia en la economía pastor pero muchos se van a hacer evangélicos solo porque ven que tienen plata y que pueden y muchos vienen para ser sanados pero igual se terminan encontrando con el Señor y Dios le transforma el corazón así que que vengan por lo que quieran pero que vengan y se encuentren con el Señor y el Señor me decía hijo pido una cosecha grande para la iglesia y para la congregación también y yo sé que esto le va a caber a muchas de las iglesias de los que están conectados en distintos países ¿qué es? el Señor me dijo durante la pandemia cuando estaban cerrados ustedes me estuvieron bendiciendo mucho la Biblia dice me diste de comer cuando estuve hambre y me abrigaste ¿cuándo lo hicimos? preguntan y Jesús dice cuando se lo hicieron a uno de estos necesitados me lo estuvieron haciendo a mí y el Señor me dice en el tiempo más oscuro de la cuarentena levantaron centenares de comedores aquí no me acuerdo si eran 200 o 300 comedores que se hicieron merenderos en toda la ciudad y en todas partes y uno dijo wow que tremenda organización permítame decirle no fue ninguna tremenda organización yo no organicé nada sino que la gente espontáneamente sentía la necesidad de dar de comer se juntaban buscaban de sus alacenas se organizaban y llevaban merenderos y comprometían su vida y Dios dice no son de este sistema toman su comida y se los dan a otros y ahora tienen para cosechar una riqueza que jamás creyeron que la verían porque aman a la gente más que aman a la gente como Dios las ama no aman el dinero no se pegan al dinero sino que Dios los bendice aleluya Dios dice así ser fiel a Dios la fidelidad es una clave ser fiel a Dios escuche ser fiel a Dios es una clave aunque te cueste aunque te digan cosas aunque te señalen aunque se burlen Dios dice si son fieles en las cosas pequeñas serán fieles en las grandes pero si son deshonestos con las cosas pequeñas no actuarán con honradez en las responsabilidades grandes entonces si no son confiables en las riquezas mundanas ¿quién desconfiará las verdaderas riquezas del cielo? el que busca y ama el dinero pierde muchas riquezas verdaderas ¿sabes? así funciona Jesús fue llevado a un lugar para ser tentado y el diablo le mostró los países más ricos y poderosos del mundo dice una versión actualizada y le dijo te las voy a dar si me adoras le estaba diciendo alcanzá esas riquezas por el sistema de este mundo y el le dijo no escrito está yo voy a adorar solo a Dios y después dijo a mi me fueron entregadas todas las cosas porque el los recibió desde el cielo ahora aunque te cueste sufrir cosas quiero decirte como dice Dios ustedes me eligieron a mi no me eligieron a mi yo los eligí a ustedes y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos así el Padre les dará todo lo que pidan y les regalo para terminar este de Isaías ustedes serán llamados sacerdotes de Dios fieles servidores de Dios disfrutarán de las riquezas de las naciones y se adornarán con sus magníficas joyas porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que merecían y los han llenado de vergüenza y de insultos por eso recibirán doble porción de riquezas y para siempre vivirán felices hoy hacemos pacto con el cielo hoy hacemos pacto con el cielo no me voy a vender al sistema de este mundo voy a buscar al reino de Dios su justicia su abundancia y yo sé que el Señor me coronará de misericordias y favores y aunque me dé toneladas de millones de kilos de oro nunca será mi tesoro porque mi tesoro está en el cielo y todo esto se usará para que el plan de Dios se cumpla en todo lugar y podamos ayudar a las personas en pobreza a las personas con hambre a las personas que se mueven declaro en el nombre de Jesús que el tiempo de la abundancia está llegando recibalo 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 hay un manto para usted recibalo ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret cada uno en su casa Dios tiene un mensaje para aquellos que no se pegan a las formas de Dios y se encaminan por el sistema de este mundo le dice ustedes pierden el tiempo que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento porque Dios se lo da a quien ama aún mientras duerme aleluya cuantos lo creen cuantos lo tienen padre yo activo ahora una bendición sobre este pacto el me dijo que había una unción de riquezas para ser soltada en la iglesia prepara tu corazón muchas veces digo porque hay gente que no recibe bien ese mensaje y es porque a veces creen que para tener las riquezas de Dios hay que ser codicioso vanaglorioso superficial y egoísta estoy hablando de las otras las que vienen a la gente como usted y como yo que no amamos el dinero amamos a Dios amamos la gente amamos su reino y Dios dice sobre ellos voy a soltar esa abundancia no le tengas miedo a las riquezas de Dios no le tengas miedo a que los cielos se abran porque Dios va a transformarte ahora ahora te invito a que hagas un pacto con Dios y lo hagas con tu boca no con la mente ahí detrás de tu barbijo y los que están conectados pueden hacerlo en su casa Señor Jesucristo se lo estás diciendo hoy hago pacto contigo estoy determinado a no negociar los valores los dones y los regalos que me diste no los voy a vender por dinero no me interesa el dinero me interesan tus riquezas pero yo sé que por buscar tu reino voy a recibir las riquezas eternas y las riquezas de la tierra me van a seguir como una añadidura Señor estoy dispuesto a recibir tu abundancia porque sé cuál es el propósito úsame para transformar vidas y naciones a través de la abundancia económica Señor nunca las pondré en primer lugar siempre estarás tú en primer lugar así que ahora estoy listo a recibir tu unción en el nombre de Jesús Padre yo bendigo este ejército que está aquí estos altares están listos han hecho un pacto contigo no ser codiciosos no ser avaros ser generosos ser gente que te ama porque han entendido tu palabra así que número uno activo ahora el poder sobrenatural de cada versículo que leí y declaro que ese poder se activa en cada uno de ellos ahora en el nombre de Jesús recibalo 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 número dos Espíritu Santo Él tomará de lo mío y te lo revelará para que lo tengas dijo el Espíritu Santo dijo el Señor del Espíritu Santo ahora recibe la unción de la abundancia pero como va a ser yo no tengo esto tengo deuda tengo usted no se preocupe busque al Señor y dígale que está listo también para eso ahora 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 prepárese igual a ser una persona esforzada una persona cuidadosa y sabia en la administración y una persona diligente pero ahí viene la abundancia viene 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 padre yo declaro un toque así como ellos por tu palabra recibieron salvación y son salvos así como ellos por tu palabra recibieron la sanidad que viene de la cruz igual que la salvación de esa misma cruz viene la riqueza que ellos van a recibir exactamente ahora en el nombre de Jesús de Nazaret levante su corazón su vista sus manos al cielo y reciba en el nombre de Jesús es un compromiso con el plan de Dios es un compromiso con el plan de Dios hoy empiezan a venir milagros sobre tus generaciones hoy comienzan a despertarse negocios dormidos hoy Dios comienza a cambiar la dirección de algunos proyectos que venían para abajo Dios los levanta para arriba aquellos que pactaron por las ventanas del portal del cielo prepárense a ver cosas que jamás se imaginaron que verían ahora ahí está ahí está se empiezan a abrir ascensos se empiezan a abrir nuevos lugares trabajos mucho mayores mejores pagados ahora en el nombre de Jesús oportunidades de compras de cosas que parecían incomprables aparecen ahora en el nombre de Jesús reciba 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 viene el fuego viene 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 cuando yo diga fuego lo que caerá sobre usted será una bolsa gigante de bendiciones que se activan en este momento en el nombre de Jesús uno dos tres reciba fuego de Dios ahora el poder del Espíritu Santo dándote las riquezas comienza la operación de transferencia de riquezas comienza la operación de la cosecha comienza la operación de los cambios mientras más te metas con Dios más abundancia viene ahora 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 fuego 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 yo declaro que desde este momento empieza una bendición nueva que nunca antes vimos como pueblo de Dios como iglesia como ministerio y te profetizo que en la segunda mitad de este año será todo creciente en el área de la economía en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios grita que no de Dios que no Gracias por ver el video.